Y son estos nombres de dioses abstractos. Oye, ¿me viene? ¿Se compone ver? Recuerden que es naoba la etología. Así que vamos a lo estructural. ¿Mo es un...? ¿Qué tipo de término? ¿O qué tipo de partícula? Pronombre... Pronombre... Relativo. Es un pronombre reflexivo. ¿Qué significa? Hola, ¿cómo te cobo? A ver, bueno, vamos a ver el resto de la palabra para ver qué significa. ¿Qué otra partícula tiene el término? No, eso no es partícula. Eso es verbo. Y es muy importante. ¿La otra partícula cuál es? Ni. Sufrido ni. ¿Qué significa qué cosa? Aquel que hace. Aquel que. Se refiere a aquel que. Ni o ti. ¿Y yo voy a ver el verbo? Pensarse. Fíjate, a ver, ¿qué más pueden decir de este verbo? Crear, ¿no? No en el sentido de un artista que crea o no. 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 Crear aquí dentro. Visualizar. No crear afuera, sino crear adentro. También inventar. Se traduce de varias maneras al español y ninguna de ellas es exacta. Un modo. ¿Como introspección? ¿Coya? No, no es solo introspección. Es crear mediante la introspección. ¿Como inventar? ¿Yocoya? ¿Yocoya? ¿Yocoya es el verbo? Es como un ensueño o algo así. ¿Yocoya? Ese verbo no tiene el equivalente español. Es crear mediante visualización. La idea que hay detrás de este verbo es la siguiente. El acto de atender, crea. El acto de atender le da entidad y le da existencia a las cosas. Realmente. La existencia no es algo que ocurra de forma pasiva y fuera. Ni siquiera aquí dentro. La existencia es producto de un resultado. El resultado, mejor dicho, de un esfuerzo, de un algo concreto. Es un producto. El esfuerzo de atender. El esfuerzo de atender le da calidad a la existencia. Es decir, algo es más real si más se le atiende. Y menos real si menos se le atiende. Es decir, de plano, no lo atiende nadie, no existe. Como en el tema. Es decir, en esta visión del mundo no puede existir algo que no sea percibido de alguna manera. Aunque sea un nivel mínimo de atención, tiene que generar para que exista. Porque en eso consiste su existencia. Ya que si no hay atención, ¿qué es lo que queda ahí? No, eso no se podría dar algo. Si no, si quieres energía, indiferencia. ¿Vis? Este es el libro que hay atrás del nuevo Yopoya. ¿Ves alguna cuestión? ¿Y que es no? ¿Eh? ¿Qué es no? Así. Por lo tanto, aquel que así se crea. Yopoya, siendo el nombre de la deidad, si ustedes quieren, eso significa que la deidad se está creando a sí mismo. Porque además Yopoya significa estarse creando. De manera, no en que se creó, sino de manera sostenida. Está ocurriendo ahora. Y está ocurriendo a través de la visualización creadora. Por lo tanto, aquel que se atiende a sí mismo. Nos viene a calificar los emociones. ¿Puede asociarse con imaginar? La imaginación tiene algo que ver. La imaginación como que prueba los límites del proceso. Son como avanzadas y se puede llegar aquí, puede llegar allá, ¿qué pasaría? ¿Ves? Pero no es solo la imaginación, es solo un elemento de varios. Se hace también con razón. Se hace con capacidad analógica, con intuición, con memoria. Sí, es un poco complicado porque casi hay que formular más de una idea como una imaginación creativa o algo así. Y es lo que pasa con estos nombres sagrados. ¿Y Paldemoni? Bueno, tenemos el mismo Ni. ¿Qué significa? Aquel que. ¿Y Paldemoni? ¿De qué se compone? ¿De Iqpal? ¿Iqpal? ¿Iqpal el de asiento? No, esa es Iqpal. La raíz Iqpal. ¿Sobre? Paldemoni se compone de... A ver, empezamos con una partícula ahí delante. ¿El I? ¿Y? ¿Qué significa I? Suyo. Es un pronombre de posesión, tercera persona sin crear. Suyo. ¿Pal? ¿Por causa? Por causa de... Por medio de... A través de... Pal. Es una partícula que indica que una cosa es por medio de otra. O es causa de otra. Y Nemoa... Existir. ¿De qué bebo deriva Nemoa? De Nemi. De Nemi. Así que Nemoa viene de Nemi. ¿Qué quiere decir? Vivir. En sentido de dioses o de seres humanos. Porque en sentido de animales, ¿cómo se dice vivir? Y en el sentido de animales, ¿cómo se dice vivir? Y en el sentido de animales, también se aplica a los seres humanos, por supuesto. Pero los antiguos tenían dos verbos bien diferentes para decir vivir. Uno era la vida biológica, relativo a las funciones vitales. Y otro era la vida psicológica y social. Que es Nemi. Nemi, de hecho, deriva a una raíz Nem, que significa... ¿A ver quién se acuerda? Nel es verdadero. No, Nel es verdadero. La raíz Nem significa... Una raíz muy antigua, ni siquiera es en la huella. Pero originalmente significaba norma, regla. Y Nemoa lo hace... Pasivo. ¿Cómo lo traduceríamos? Esa fórmula de vivir sería como existencial, como de existir. Como de existir en determinada dirección. Esa misma raíz le da nombre al verbo andar. Y a varios verbos relacionados con el andar. Con el caminar, ¿sí? ¿Ese tiene relación con los Nemontemi? No, ese es un adverbio. Nem, significa vacío o sin nada. Es solo un adverbio, coincidencia morena. Ahora, el vacío entonces tenemos aquel a través de quien o por cuya mediación, su medio, se vive. Se vive. Por eso es que se encuentra como aquel por quien se vive. ¿A qué por quien se vive? ¿Qué significa? Literalmente, aquel por quien se vive. Es un nombre muy importante del patio. ¿Qué significa? En el contexto... Lo que no es la existencia, ¿no? Si fuéramos interpretarlo en una visión teísta como la cristiana, diríamos fácilmente, es el Dios. Porque a través de Dios vivimos, sin embargo. Pat no solo significa que llegamos a existir por su mediación, sino que existimos en su mediación. ¿Qué es lo que significa? ¿Y Tintlacagua no trae? ¿Qué? ¿Y Tintlacagua no trae? Tintlacagua también, pero ese es un título de Tezcatlipoca, muy específico. Y Tezcatlipoca es un Dios más psicológico que Astral. ¿Qué es lo que significa? Aquel por quien se vive significa que estamos viviendo en el mismo proceso de mediación. Es decir, que nuestra vida es una mediación. Por eso otro nombre de aquel por quien se vive trata el ser humano. No es diferente de la criatura. Así que aquí no hay... Oye, ¿y por qué no abren un poco? Una de atrás... Pero detrás de aquello que se ha... ¿Hay una paloma? ¿Hay una paloma? ¿Deja la tranquila? Una paloma. Una paloma es mariposa. Bueno, el caso es que... Alemania gigante. Sí. El caso es que, fíjense que la idea de Ipaldemoni se complementa por la de Moyo Goyal, puesto que Ipaldemoni es la forma divina, la forma abstracta de algo muy común, que es la mediación. Nosotros existimos en el acto de mediación. ¿Qué significa esto? Bueno, si las cosas existen en esta visión porque se atiende a ellas, si existen como resultado de la atención, es decir, de la percepción dirigida. Entonces, ¿qué somos nosotros? Perceptores. Perceptores, si lo dividimos en el proceso de lo percibido, el perceptor y una mediación. Pero, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina el perceptor y dónde empiezan los percibidos? ¿Te percibes a ti mismo? Pues sería el percibido. A ver, déjame seguir como instrumento, ya que lo ponen. ¿Tú te percibes? Sí. ¿Eres perceptor o percibido? Las dos cosas. ¿Ves? Entonces, es una relación. Y así con todo. ¿Dónde termina tú y empieza tu ropa? ¿Dónde termina la ropa y empieza la silla? Si vemos las cosas en términos de energía, todo se empata. Por lo tanto, no puede existir en un flujo continuo de la energía, seres individuales. Todo lo que puede existir son relaciones individuales, pero siempre relaciones. Transferencias. Eso es lo que significa el patrimonio más o menos. ¿Qué estás diciendo tú? Sería como una especie de precursor. ¿Qué lenguaje está usando? ¿Percursor en qué sentido? En el sentido que, si, ¿a qué por qué se vive? O sea, o hay que promueve la vida. Quiero restarle entidad a estos dioses. ¿Ves? Quiero restarle entidad. No porque no la tengan, sino porque la entidad es un resultado, no es su esencia. Su esencia no es que es un ser que tiene determinados atributos, sino que es una función. ¿Ves? Y esa función puede generar entidades. Finalmente, ¿qué cosa es una entidad humana? Es el resultado de un conjunto de funciones. Así decir, no hay algo aparte de esas funciones que le dan entidad al ser humano. Desde el punto de vista físico, psicológico, lo que ustedes quieran, es un conjunto de funciones. Quita las funciones, quita el movimiento que queda, no queda nada. En esta visión, recuerden que en el centro del diagrama cosmogónico, el cosmograma, como dice Mauricio, en el centro, ¿qué signo está dibujado? A ver, la piedra del sol. Olin. Olin. ¿Qué significa? En esta visión, entonces, la realidad consiste en el movimiento, no en lo que se mueve, no que algo se mueve, sino que hay un movimiento y sus diferentes ubicaciones y espacios y momentos, a eso le damos cosas. Por eso, una cosa puede estar aquí, de pronto te la encuentras allá y sigue siendo la misma cosa. Y va cambiando, termina siendo hasta su contrario y sigue siendo la misma cosa. Es una visión que pone en el centro, no algo sustantivo, sino un movimiento, una transferencia. En ese contexto podemos entender a IPAL de Moani, porque este IPAL es más o menos lo mismo que hoy. Este troque en agua, bien, seguimos viendo aquí partículas modificadoras, a ver, que no, que no, que, esa E, en los dos casos, significa, poseer, poseer, ¿no? Que viene, el dueño de, fíjense que ambos, ambas raíces terminan en TAP. Esa acá también tiene valor gramatical, forma adverbios, en este caso. Así que, ¿qué significa troque, la huapia? El que tiene, el que posee, el cerca y el punto. Es un concepto difícil de traducir al español, o lo cerca y lo punto. Hay un antropólogo que traduce, señor de la íntima vecindad, o de la cercana compañía. Pero finalmente eso no nos dice de qué se trata. ¿Por qué la reiteración? Cerca, puedes usar el cerca y el punto invariablemente. Podrías decir la huapia troque también, ¿eh? Son sinónimos. ¿Por qué la reiteración? ¿Qué estaría indicando esa reiteración? ¿Ven? Cuando se dice dueño, está hablando definitivamente de una entidad. Pero cuando se dice que está cerca, y punto, es que está muy cerca. Es unidad. Tan cerca que hace unidad. Y sin embargo, puede seguirlo considerando como un cerca. Puede seguir habiendo relación ahí, ¿sí? Aquí sería, bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que está unido? ¿Qué es lo que está unido? ¿Qué atributos tiene unidad? Para que hay unidad tiene que haber aquello que se une con aquello otro. El Popol Vud dice, al principio de la existencia no había nada que se uniera con nada más. Por lo tanto, ni siquiera había unidad. Esta visión no es parte de la idea de que hay uno en el centro. Parte de la idea de que es all-in. Movimiento. El movimiento no llega a uno. Es diferente de cero, pero no llega a uno. ¿Ven? A diferencia de una astrología como aquella en la que nosotros crecimos, y que nos dio al español, y que nos obliga prácticamente a pensar, a pesar, los mesoamericanos no veían en el centro del universo un número uno. La unidad era, en esta visión, el resultado, ¿de qué? De un esfuerzo de integración. De hecho, un punto se representaba, el punto en Mesoamérica no era el punto abstracto que usan los matemáticos de hoy, sino el resultado de una confluencia de dos energías, de dos elementos, de dos lo que tú quieras. Así como una recta no era simplemente la recta abstracta, era el resultado de la confluencia de dos espacios. Eso es la recta. Es la visión anahuana. Por lo tanto, esa unidad a la que aspiramos realmente, ¿qué cosa es? El resultado de un esfuerzo. No es regresar a una condición original. Esa condición original simplemente no existe. Originalmente no había nada. Dice el Bocobú, por lo menos nadie pudiera percibirse. ¿Se acuerdan? Al principio estaba simplemente el mar infinito y ya. Y de pronto surgió algo de luz. Pero no es que hubiera un Dios que dijo, yo quiero hacer la luz. Esa visión arrogante y ególatra. Bueno, parte del ego, finalmente el ego es uno. No la tenía acá. Bueno. Entonces, estos tres nombres, Moyo Goyal, que así mismo se está creando, y Pandemonium, que consiste en su propia mediación, y Troker Awake, que está muy cerca, que está muy junto, describen atributos de qué. Realmente es muy difícil aplicar esto a un panteón convencional. ¿Estamos hablando de qué cosa? Sin forzar demasiado los hechos. Es obvio que estamos hablando de acción psicológica. ¿Ve? Son nombres psicológicos. De ninguna manera tiene que ver con la expansión de dioses, un tipo griego, nada de eso, un tipo belmico, para nada. Ningún meso americano consideraba que esto es lo que en Aguaque tuviera entidad. No hay un solo caso que haya puesto ni un ramito de flores. No hay una sola oración que diga, oye, esto es lo que dame esto y dame lo otro, y a cambio yo te voy a adular. No, ese tipo de contrato con los dioses no existía en Aguaque, porque realmente esos dioses no existían. Existían descripciones de procesos de conciencia. ¿Alguna cuestión? Y vamos para... Bueno, yo voy a ejecutar... Machina. Son Bawzú también.